La rectora de la Universidad de Carabobo, Jessy Divo de Romero, condenó los hechos de violencia ocurridos este lunes 20 de julio en el campus La Morita del estado de Aragua. Los estudiantes ayer en el núcleo protestaban que solamente estábamos sirviendo el almuerzo y no la cena. Yo creo que en la universidad si hay algo que para nadie es de extrañar son las protestas estudiantiles. Esa es la manera que tienen los muchachos de condenar acciones y decisiones de sus autoridades. Estén o no de acuerdo con lo que hacemos, tengan o no razón, eso hay que respetarlo. Pues lamentablemente otro grupo de estudiantes del grupo Aragua, interpretando que era una protesta política y no estudiantil, bueno, se apoyaron en algunos representantes de la fuerza pública, concretamente había en la información que manejo la comisionada Aragua, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y también de Poliaragua, y ellos incluso ingresaron al campus universitario sin razón, como lo dije en un Twitter, ni autorización a, de alguna manera, a suspender una protesta pacífica y, por supuesto, resultaron lesionados, heridos algunos de nuestros estudiantes. Afortunadamente no pasó a mayores porque la mayoría pudo escapar, huir y de inmediato yo suspendí actividades en hora de la tarde para evitar la presencia y el enfrentamiento entre estos y los estudiantes. Mi llamado es al gobernador Tarek Laisami a que una vez más desde la Universidad de Aragua le pedimos que se reúna con sus autoridades, que oiga a sus estudiantes, que no solamente es un problema el comedor, también el transporte estudiantil, y además ellos son parte de la comunidad del Estado de Aragua y yo creo que deben ser considerados como tales a los fines de atender y resolver tantas situaciones y problemáticas que nuestros estudiantes han tratado y han intentado en presentar. Desde el rectorado de la Universidad de Carabobo, reportó para UCTV Noticias, Nicolás.